¡Mira qué chulo ha cortado! ¡Para sonido jaguar! ¡No te llevaré hacia la montaña! ¡No te llevaré! ¡Mi chaval con el maquillito peñón de los barrios! ¡Se bebe el raco de corazón! ¡No vaciaré con barbita chica! ¡Danieles dejarán los niños de la salsa! ¡Siempre con quien los que ha dado! ¡Mi chaval! ¡Mira qué sabroso! ¡No vaciarán la luna plateada! ¡Panichén y Argueña y Saloso y Renizo! ¡Petroneros del baño! ¡La luna plateada! ¡Eso! ¡Nuestro amor verá! ¡Para sonido ser más! ¡Y Romp! ¡Mi compadre el bañado de la mañana! ¡El raco! ¡Vamos! ¡Vamos dice! ¡Venga el acordeón! ¡Puro señor! ¡Vanoleta, luna y chilaquita mix! ¡Los lápicos de la sensei! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!